Tenemos tráiler oficial de la serie de Ahsoka Hola a todos perdidos y perdidas en HOD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Acaba de comenzar la Star Wars Celebration y con ello llegan las noticias y sobre todo El primer tráiler oficial de la serie de Ahsoka que se confirma que se estrena en agosto Como os digo hemos tenido hoy el primer panel donde han hablado un poco de todas las series que van a llegar en los próximos meses y también en 2024 Así que si os parece vamos primero a reaccionar al tráiler de Ahsoka y después comentamos todas las noticias que hemos tenido sobre todas estas series de Star Wars Que de Tom Cruise, The Acolyte, Ahsoka y también de lo que queda de The Mandalorian Así que como os digo tengo ya preparado aquí el tráiler conmigo, no lo he visto aún, solo lo he descargado Tengo muchísimas ganas de verlo así que a ver qué tal este tráiler de Ahsoka Vamos en 3, 2, 1, vamos a verlo Algo se acerca Algo oscuro Era Sindula Ese era Bailan Buah chavales Esa era Esa era Silent Red, ¿no? Oh Esto también Este es Thrawn Madre mía Madre mía Madre mía No There aren't many left Perhaps it is time to begin again Venga, hasta luego No me puedo creer este tráiler Buah, mira Se me está hasta cayendo el móvil Se me ha ido resbalando Madre mía ¿Qué vamos a ver en esta serie? Pero, ¿pero qué han puesto? O sea, si esto es el tráiler ¿Qué vamos a ver en la serie? O sea, que se han dejado Lo hemos visto todo Todo lo que se ha comentado Ya sabéis, aquí en el canal Hemos hablado de filtraciones Hemos hablado de un montón de cosas No me lo esperaba Os lo estoy diciendo en serio Estoy ahora mismo No me esperaba esto O sea Pensaba que íbamos a ver algo Pues yo que sé A lo mejor a este personaje de Bailan ¿No? Que interpreta No me acuerdo el nombre de Thor Ray Stevenson Pero es que lo hemos visto todo Hemos visto ese enfrentamiento con Ashoka No me lo puedo creer Necesito verlo otra vez Necesito verlo otra vez Vamos a verlo Y lo voy a intentar comentar Ya hablaremos del resumen de cosas Porque es que esto merece Vamos Madre mía Es que no me lo creo Filoni Madre mía Tío Vale, entrar en un templo El Lucasfilm en rojo Oh, gato de Lothal Bueno, claro Esto es Es que son muchas cosas Estos son los H-K-47 No, esta es La cindula con Chopper Esto es Bailan Esta es su aprendiz Shin Eso es Lothal Eso es Lothal Esto es el epílogo De Reavens Las cosas han pasado Mon Mothma Como Y aquí Thrawn Thrawn de su espada El heredero del imperio Tío, lo ha dicho El heredero del imperio Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Y esto A lo baby No hay tantos Y no me tiene que hacer Todo el Star Wars Tal vez es hora de empezar No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Este trailer O sea Todo Se confirma Todo lo que hemos dicho Todo Madre mía O sea Es que no sé Por dónde empezar a hablar Sables Jedi Toda la historia Esto es heredero del imperio Va a ser una transformación Pero es heredero del imperio Hemos visto a Mon Mothma Hemos visto esa Seguro que va a tener muchas partes También de lo que va a ser Rangers of the New Republic Preparaos para los dos últimos capítulos De The Mandalorian Os lo digo ya Olvidad de todo lo que podáis haber Escuchado negativo de la serie Van a ser espectaculares Pero es que va a conectar con esto Y esto es oro puro Cada escena de este trailer Es lo más maravilloso Que yo he visto en años En Star Wars Os lo digo así de claro Madre mía Y esa continuación de Rebels Que también vamos a ver Lo va a unir todo Filoni Va a unir las tramas De Rangers of the New Republic Seguro que vamos a ver Cosas relacionadas con The Mandalorian Vamos a ver Por supuesto Esa continuación de Rebels Y vamos a ver la historia de Ahsoka Que nos va a volver loquísimos Ya sabéis aquí Muchos de las filtraciones Que hemos comentado Imagina Si en el trailer Se ha confirmado prácticamente todo Imagina que todas las otras filtraciones También sean ciertas Porque vienen de la misma fuente Vienen de Making Star Wars O sea Vamos a llorar Pero a lágrima viva En cada capítulo de esta serie No me lo puedo creer Os lo digo en serio Ha habido un montón de noticias En la Star Wars Celebration Pero creo que Este vídeo merece ser dedicado A la reacción al trailer de Ahsoka Porque yo estoy flipándolo O sea Estamos en el momento de oro De Star Wars No me cabe duda Y ese momento Lo ha propiciado Dave Filoni Tiene nombre y apellido Dave Filoni Es nuestro pastor Nada nos faltará Es él Mañana haré un vídeo Resumiendo Todas las Star Wars Celebration Todas las noticias Que salgan hoy y mañana Que ha habido muchas Muy interesantes Pero es que este trailer Madre mía Demasiado Demasiado O sea Y encima Rosario D'Ausso me ha dicho Que espera Que si a los fans le gusta esto Que haya segunda temporada Por favor Empezad ya a rodarla ¿Quién no va a querer Una segunda temporada de esto? Madre mía De verdad De verdad Vaya trailer Que se ha marcado Estoy muy emocionado Si me veis un poco Extraño Es de verdad Es la emoción Genuina Y totalmente Cierta Es decir Estoy ahora mismo Que necesito ver este trailer Dos mil veces más Así os lo digo Brutal Brutal Sin palabras Dave Filoni Star Wars Ahsoka Nos vemos En agosto Porque Se viene tal vez La mejor serie Que vamos a ver En nuestra vida De Star Wars Brutal Hasta aquí el vídeo Un gran like Si os ha gustado Suscribiros al canal Para apoyarlo Porque voy a seguir subiendo vídeos Star Wars a punta pala Mañana resumen Con todas las noticias Y ya sabéis Estad atentos Ahora más que nunca A Perdidos En Hot Un gran like 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 CC por Antarctica Films Argentina